Y todos sean bienvenidos a nuevos videos para hacer mas que perfectamente bien gente de Porhub Y pues bueno señores en esta ocasión me complace presentarles el juego de Campino Wood En el cual he tenido bastantes grandes, bastantes ganas de poder jugar y probar este juego, ojito Y si, esta no voy a hacer una serie ni nada parecido de este juego, porque es un juego hentai Así que probablemente si hago una serie lo haría en mi canal de LibraD Y señores si no se han creado su canal de LibraD Aquí abajo les voy a dejar un link para que también se vayan a registrar y por supuesto a seguirme Donde pues ahí publico mucho contenido hentai sin ningún tipo de censura Así que bueno por si quieren ahí llegarlo pues ahí se los voy a dejar fijado en el primer comentario Pero bueno señores, otra cosa, este juego es traducido por mi querido amigo y hermano Keitaro420 Quien es la misma persona que ha estado traduciendo el juego de Summer Team Saga Que una joya de juego que lamentablemente tampoco, tampoco hemos podido subir por la culpa del Youtube Así que pues si algún día lo vuelvo otra vez a jugar porque también están sacando nuevas actualizaciones y demás Los subiría en LibraD, así que señores vayan a LibraD Pero bueno, el juego está tanto para PC como para Android Así es señores, se los voy a dejar también aquí abajito fijado en el primer comentario O en la descripción del video donde chingada desea lo que es el canal de mi querido amigo Keitaro Y pues el enlace donde ustedes pueden ir a ver el video y descargar el juego Tanto para PC como para Android Que siempre me piden ¡Conid! ¡Los juegos para Android! También acá hay un juego para Android Pero bueno señores, vamos a comenzar El juego por el momento no tiene ningún tipo de sonido Así que pues bueno, no lo sé Pero bueno, si no conocen el juego de Camping of Wood Es un juego donde mezcla muchos personajes de muchas caricaturas conocidas Y las mete en un juego obviamente erricolino Así que bueno, vamos a empezar, vamos a ponerle el inicio Ok, ok, puedo elegir directamente los capítulos Obviamente voy a empezar desde el 1 porque pues no conozco nada de esto Así que bueno, de hecho es la primera vez que estoy probando el juego Así que bueno, vamos a ver qué onda, qué onda Pero ustedes creen que hago una pequeña serie en Libraria No en YouTube, sino en Libraria Díganme, Kouril, haz una maldita serie en Libraria Y si llegamos a más de 500 likes Pues bueno, subiré los capítulos en Libraria Obviamente avistando en YouTube, ¿verdad? Pero bueno, continuamos Ok, Kouril, sí Oh, ok, ya empezó la música Oh, nada más, yo ¡Iniciar la sesión! Ok Tienes un mensaje no leído de Mari Hola, Kouril No te he visto hace un par de meses Es verdad que los caminos se separan después de salir de la secundaria Sí, de cualquier escuela, ¿eh? Siempre se separan los caminos Ya he encontrado un trabajo de verano ¿Cómo estás? No estoy mal, no estoy mal Ok, según me llegó un correo ¿Qué verga fue? Bueno, no sé, pero estamos como chateando, ¿no? ¿Sigues sentando en tu cueva? ¡Sí! Por la cuarentena, pues es peor Ok, LOL El mismo de siempre Mi habitación no es una cueva Ok Vamos a hacer acá como Un poco más maduros, ¿no? Así como que ¡Ey! Mi habitación no es una fucking cueva Es genial aquí Nadie me molesta Bien, bien Lo siento Olvídalo Punto, punto, punto Ok, carita feliz ¿Qué estás haciendo? ¡Viendo! ¡No por! Jugando Es lo que más me Jugando con Destrozando Destrozando el ganso ¡Ah! Por cierto, aquí está el señor ganso Está bien pinche puerco Siempre aquí se llena Chino de tierno No sé por qué verga Pero tengo que limpiar Pero Estoy acá Masacrando al ganso Ay, se me cae el ganso De tanta masacrada Jugando Lo que me gusta hacer Solo jugando Por supuesto Por supuesto ¡Oh! ¿De qué estás hablando? ¡Oh! Sí, con certeza ¿Qué hacen los chicos Cuando están solos? En su habitación En su habitación ¡Oh! 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 Señor ganso Hay que dejarlo un ratillo Porque se Se cansa Se cansa también Ok, ¿qué hacen? ¡Los chicos Juegan Consigo mismo! ¡Qué tranza con esta Mari! ¡Mari! 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 Al parecer Conoce muy bien Los ochinchis Conoce bien los ganso No tiene nada Que ver conmigo Soy un tipo decente ¡Oh! Sí, claro Te recuerdo Mirando Debajo De mi Falda Ok, recuerdo Mirando Debajo De la falda De todas las chicas Me perturba Que no tenga música El juego Es muy extraño No a todas ¡Qué hijo de puta Somos! De todos Menos De todos Modos Necesitas encontrar Una novia Ok Ya he tratado De encontrar una Y ¡Me salió trapo! Me pongo muy nervioso Cerca de ella Y comenzar A tropezar Con mis palabras No sé Pero Como que La letra está muy chiquilla Y me cuesta bastante Creo que me tengo que acercar Así Para poder ¡Cownil! Está ciego Sí, estoy algo ciego Y no sean de vergas Dejen mis lentes otra vez Ahí está Necesitas esforzarte más Cownil Las chicas necesitan ser conquistadas ¿Crees que algún día La puerta se abrirá Una belleza Con un gran culo Entrará Y volverá Y volará a tus brazos Espero que sí No me importaría Por supuesto que no Pero Esto no es un juego Es la vida real De hecho Tienes que hacer algo ¿Qué exactamente? Comienza Con salir Con solo salir ¡Qué casualidad! ¿Qué quieres decir? Me acaban de enviar Al campamento De Pinewood ¡Oh! Esta es tu oportunidad Espera un segundo ¿No eres demasiado viejo Para ir a un campamento? No Es un campamento Para adultos Ok Si no dicen Campamento Para adultos Esto puede terminar Muy Muy ricolinamente De verdad No he escuchado Sobre eso Antes De hecho Hay Hay campamentos Nudistas Ahorita que me acuerdo Hay campamentos Nudistas En ciertas partes De por ahí Del mundo Donde pues Efectivamente Van por los adultos Es un lugar Bastante conocido Está En anuncios Bueno En anuncios Todo el tiempo En páginas No Por yo creo ¿No te acuerdas? ¿Y no veo televisión? Bueno Yo no veo televisión Bien Debes deshacerte De tu Vergüenza O de cualquier problema Que tengas Espera Te enviaré una foto Quizás aumente Tu fuerza Para tus futuras aventuras Excelente Lo envío Ok Buena suerte Tengo que ir a trabajar Díganme que no es una Una imagen ricolina Tu compañero De conversación Abandonó el chat Espero que la haya enviado Algo jugoso Ojo Ojo Ok Empieza a cargar Parece Y ella dejó El chat Mierda Puta conexión a internet Ok Lo intentaré más tarde Quizás haya una computadora En el campamento Ojo Al parecer Nuestra amiguita Nos envió una foto Interesante Muy interesante Tengo que ir a tomar el autobús No puedo llegar tarde Y claro Llego tarde Pero debería encontrar Un lado positivo en él Al final Al final El verano La escuela Terminó Espere tanto Por este momento Soy libre Mis padres Me enviaron Este campamento Estúpido Tal vez Estén cansados De mí Extraño Todo lo que hago Es sentarme En mi computadora Todos los días Y jugar videojuegos Me verga Creo que Creo que es mi historia Ya me voy al campamento No porque hay cuarentena Así que no puedo salir En realidad Puede ser Puede ser la razón Call of Call of Call of Gamben Sale esta semana ¿Y dónde estaré? Oh claro Estaré pasando El rato Con un montón De raros Todo el verano Excelente Excelente Quizás Hay un par de chicas Hermosas A las cual Pueda Hacer afullación La última vez Que me acosté Con una chica Fue Nunca A un virgen Qué pena Bueno Creo que Si fallé Yo no soy así Esto podría ser Mi oportunidad De todos modos Incluso Si me acuesto Con una chica Valdrá la pena No puedo creer Que llegue Tarde al registro Y todos se fueron Sin mí Por supuesto Me subí A otro autobús Ok No hay nadie Ok Busman Muchacho Tengo que parar El autobús aquí ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo mal Con el motor Tendré que cambiarlo ¿Estás bromeando? Mira por la ventana No estamos Nos estamos moviendo Simplemente No lo he limpiado ¿De alguna manera Puedo ayudarlo A acelerar el proceso? ¿Eres mecánico? Bien ¿Cuánto tiempo Te llevará? Un par ¿Qué? Un par de meses ¿Qué me estás contando? ¿Y qué debería hacer? ¿Ir hasta el campamento A pie? No creo que tengas Otra opción ¿En qué dirección Debo ir? Por el camino Estarás allí Un par de minutos Mierda Al menos puedo Recuperar Recuperar mi dinero No hay reembolso Muchacho Siento un poco De pena Por ti Espera un poco Tengo algo Para ti Tienes un Taser Ok Ok A ver Bocámonos en contexto Un tipo Nos está llevando Un fucking Campamento Se le descompone El camión Donde vamos Nos dice que nos bajemos A la mitad De la nada Y nos da Básicamente Un arma Tenía que hacer El juego En Estados Unidos Joder El área es peligrosa Ojito No, no Entonces es México Puedes toparte Con castores Furiosos aquí Si es México Y Si sabes De lo que estoy hablando Estoy ayudando A luchar Contra ellos Ok Hubo un accidente De tráfico No hace mucho ¿Por ellos? ¿Quién? Los castores furiosos ¿Qué castores? ¿What? Los castores furiosos Me acabas de contar Sobre ellos Estás loco Ah Bien Mejor me voy Sál de mi autobús Bicho raro ¿Qué? ¿Qué diablos Acaba de pasar En ese momento? No lo sé Excelente Qué suerte Tengo hoy Al principio La foto No se carga Luego llego Tarde el autobús Tomé otro Y ahora esto Ahora estoy Caminando Por este camino A ninguna parte Y es fácil Adivinar Lo que vendrá Después Ya hay un montón De campamentos Esperándome Y por supuesto Él también Será un gorila Eh Un montón De Sí De campamento Esperando Ah no Un montón De campamentos Son tipo de acá De fortachones ¿No? Será un gorila Las chicas Se volverán Locas Por él ¿Por qué Siempre Prefieren Hombres así? No lo sé Y luego Después de toda La humillación Dejaré Los mismos Dejaré Lo mismo Que llegué Una virgen Ok O sea Va a llegar virgen Se va a ir virgen ¿No? Lo que trata de decir Tal vez Debería escribir Un libro Algún día Y llamarlo Con una sola palabra Infierro Ahí Es donde estoy Ahora Han pasado Un par de minutos Debería estar Cerca ahora Ok Tenía que poner Cosas de Del Bob Toronja Ok Oh ya llegamos Nunca volveré A confiar En los conductores De autobús Necesito sentarme Apenas puedo caminar Campamento Pinnawood El lugar donde Los sueños Se hacen realidad Oh Extra Año ¿Qué sueños Tienen en mente? Conociendo el juego Unos muy ricolinos Demasiado ricolinos Solo quiero asegurarme De haber venido Al lugar correcto Ah 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 Sí Supongo que sí Escucho a alguien Oh Las puertas Se abrieron Salió una mujer Hermosa Esta chica Francine Ella es De American Dad Creo que sí Francine De American Dad De la caricatura Esta Creo que sí Bienvenido a Pinnawood Mi nombre es Francine Smith Soy una consejera Del campamento Bueno Soy una consejera Del campamento Espera ¿Cómo llegaste aquí? En el último autobús ¿Algo está mal? El autobús de transporte Al grupo Tuvo un accidente Todos los chicos Tuvieron que ir al hospital Pero deberían estar bien Todos los chicos Tuvieron un accidente Y somos los jodidos Afortunados Con un montón de chicas Pero ¿Estás aquí? Perdí el autobús Afortunadamente para mí Así que tomé otro Espera un minuto ¿Eso significa que soy El único chico aquí? Supongo que sí Sí Bueno Eso es interesante ¿Cuál es tu nombre? ¡Cory! ¡Oh sí! Lo recuerdo ¿Tú sabes mi nombre? Lo sé todo ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué cosa del accidente? ¿Cuántas personas hay Del campamento? ¿Es cierto que los Castores Furiosos Vienen aquí? Ok A ver Haz hacer una pregunta Obviamente la primera No lo sabemos Con certeza Parece que el motel Del autobús falló Se desvió del camino ¿Y los chicos? Como ya te dije Está en un hospital ¿Volverán ellos Al campamento? No creo que puedan Participar en actividades Recreativas Lo siento mucho Yo también Ok ¿Cuántas personas En el campamento? 29 personas De 62 Oh O sea que hay 29 chicas Interesante Algunas chicas Aún no han llegado ¿Quién exactamente? Stephanie Y algunas más No puedo recordar ¿Y cómo no dicen nombres Si nosotros tampoco Sabemos quién verga son? Ya veo ¿Cómo supiste de ellos? Lo escuché en el camino Aquí ¿Es verdad? Oh sí Por supuesto Con el monstruo Como el monstruo Del lago ¿Eh? Solo bromeo ¿Quién creería Que hay un monstruo En el lago? Es tan tonto Algo me dice Que si va a haber algo No digo monstruo En el lago Lo tengo ¿Quién de los castores? ¿Qué castores? Ya no es gracioso O sea Le contesto Igual que el tipo Del camión ¿No? Eh No tengo más ¿No? Oh No sé Qué es esta chiquilla Pero Tiene una Opa Interesante Francine Te necesito En mi oficina Entiendo Bueno Ahora de trabajar Si quieres hablar Pero En mi oficina Adiós Me alegro de verte aquí Soy Madeline Madeline No sé si sea De alguna caricatura A ver Madeline Nada más porque sí Madeline A ver Eh 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 No sé No me sale ninguna Madeline Cartoon Ok Me sale una Madeline Que creo que es ella Eh No sé si Sea la misma Madeline Pero Eh 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 A ver Déjenme rápidamente Enseñales Ah Pero no puedo Porque no estoy Capturando la pantalla Estoy capturando Directamente Bueno Hay una chica Que se llama Madeline Aquí Que creo que es ella Porque tiene el mismo Corte de cabello Bueno No importa No te lo más Vale de verte aquí Soy Madeline La jefa del campamento Debo decirte ahora El campamento Inapropiado Está prohibido What Ah no El comportamiento El campamento El comportamiento Ah El comportamiento Inapropiado Está prohibido Te estaré vigilando No te pongas Muy cómodo Ni siquiera Puedo Eh Espiar a las chicas Obviamente Es una broma Si me necesitas Puedes encontrarme En la oficina Bienvenido Al campamento Opina Ok Ah Ella podría Interponerse En mi camino Debería ser Más cuidadoso Algo me dice Que podemos hacer Una ruta Con Madeline Es hora de ir A buscar Mi alojamiento Ok Vemos un trasero A lo lejos Perfecto ¿Puedes dar cuenta De una chica En los arbustos? Ah Hola Ahí está Perfecto Ya volteó Bueno Por lo menos No vos censura Pero porque no era necesario Pero estaba la chica Ah Ok Secho a correr Y trae una llave ¿Qué fue eso? Eh Ok Mira a ver ¿Qué pedo? Parece un escondite ¿Hay algo aquí? Oh Una botella ¿Una pasión de amor? Eh Es Es posible Con esta cosa Me Haría la fosciación A todas Perfecto Dos cerraduras ¿Qué pasa si trato De romper el cristal? Supongo que no se puede romper ¿No? No se moverá Alguien debe tener las llaves Por supuesto Que fue esa morra Que se echó a correr Ok Tendré que volver más tarde Necesito esta poción ¡Ja, ja, ja! ¡Coy! ¿Cómo vergas que Supo que este era nuestro ¿El de verdad? Voy a pasar todo el verano aquí Un lugar tan hermoso ¡Oh! ¡Frankie! ¡Frankie de Mansión Foster! Ese juego me va a gustar Si eres Ese juego me va a gustar Hola Mi nombre es Frankie Hola Creo que estamos vecinos Espera ¿Qué? Lo sé Por lo general Los chicos y las chicas Se alojan separados Uno de otros Pero Francine Me pidió que cuidara de ti Y pensé ¿Por qué no? Deberías venir al teatro Habrá una noche importante Y tendré que hablar con Al Y tendré que hablar con alguien Bueno Es hora de que me vaya Ciertamente me alegro De haberte conocido Espera ¿Dónde está el teatro? ¡Ja, ja, ja! Bien Y tendré que encontrarlo yo mismo Ok, perfecto Y aquí ya podemos nosotros Me parece Que movernos Y todo ese pinche de madre Sí, ahí está Nos podemos mover Esta chica está llorando Debería preguntarle ¿Qué le pasa? Ok, vamos a preguntarle Esta chica También me suena De algún lado Hola ¿Estás bien? Judy Judy, Judy 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 Cartoon A ver Sí ¡Oh! Creo que ya sé quién es Creo, 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 creo O no No sé ya No, no sé ya Bueno No sé de qué caricatura Sea ella Pero bueno Sí Todo está bien ¿Estás segura? ¿Estás llorando? Ah, he sido castigada nuevamente ¿Quién te ha castigado? No puedo decirte Lo prometí ¿Qué está pasando aquí? Se escapa Algo está mal aquí Ok No puedo entrar a las demás cabañas No Ok Podemos continuar Ok Este lugar es extraño Tiene un aura misteriosa Ok Aquí hay como que una mancha roja Por ahí de fondo Ok Nos vamos por acá Oh, definitivamente No es un teatro Estoy perdido Me pregunto ¿Qué hay en ese cobertizo? ¿Debería mirar? Ok Algo ricolino Probablemente vaya a pasar Mirar detrás de la cabaña Obviamente Ok No hay nadie Parece que no hay nadie aquí Está vacío Estoy muerto ¿What? ¿Qué diablos acaba de pasar? No Estás vivo ¿Cómo te sientes? Ok Ahora estamos con Vilma ¿Qué ha pasado? Tienes una Leve lesión en la cabeza Te has caído en alguna parte Al parecer Alguien me ha golpeado No recuerdo ¿Qué es lo último que recuerdas? Deberías escribir Debería Debería escribir En tu historial médico Estaba buscando el teatro Entonces Me Me encontré con un cobertizo Entonces Fue ¿Qué? ¿Fue ¿Qué? ¿Explosión? ¿Y oscuridad? ¿Una cabaña junto al lago? Sí Entonces Está claro Era Era Gwen 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 No era La de La isla No sé Hay una caricatura Donde hacían como un tipo Relative show En una isla ¿No? ¿Cómo se llamaba esa serie? No recuerdo ¿Cómo sabes? ¿Eres una detective? Más o menos De hecho Necesito tener Una conversación seria Con ella No eres el primero ¿No soy el primero? Gwen nunca permite Que nadie se acerque Pero Algunas personas Son demasiado curiosas Todos sienten Tanta curiosidad Por las cosas Que está haciendo allí Intenta ¿Qué? Intentan Alcanzarla Pero Termina estando Aquí conmigo Bueno Termina estando conmigo ¿Estaré bien? La lesión Se dará en un par de días Entonces sí Fue algo grave Gracias por su ayuda Doctora Ok Preguntar por un dulce Preguntar sobre Castigos Encapamento Preguntarle por un dulce No se supone Que debe Conseguir un caramelo Por supuesto ¿Cómo podría olvidarlo? Aquí está Tienes un dulce Perfecto Y le pregunto Es para un dulce Me dice algo de diabetes ¿No? ¿Quieres tener diabetes? Ok Preguntar sobre Los castigos Has oído de Castigos Encapamento ¿Verdad? No lo sé No pareces demasiado segura He escuchado Algo A veces Las chicas Vienen aquí Con heridas En el trasero Ok Ok Al parecer alguien Las castiga Dándole nalgaditas ¿No te parece extraño? Pensé que solo Estaban jugando Bien Entiendo Si tienes alguna Información Hágamelo saber Suena serio Ok Salir Aquí Ya Ya Aquí estás Hijo de tu chinga de madre Te he estado buscando ¿Dónde has estado? Es una larga historia De hecho no Se lo puedes cantar Como en 30 segundos No tenemos tiempo Para eso Tenemos que ir al teatro ¡Deprisa! Ok Supongo que aquí están Todas las chiquillas Bueno Toda la gente Y demás Oh miren Ella fue la chiquilla No ¿Quién fue la que Traía la La llave? Ya lo recuerdo Y el último Pero no menos importante Mierda Llegamos tarde Lo he escuchado A través de la vid Que algunas personas No están de acuerdo Con las reglas Del campamento De Pinowod ¿De qué está hablando? No conozco todo el universo Pero soy segura De lo que De lo que Es Inexclusable Rompiendo las reglas Algo me dice Que ella es la que Castiga a las personas Es extremadamente Preocupada Por el futuro De este lugar Por su destino Y Solo juntos Podemos hacer Que sea un lugar mejor Y hay una cosa Simplemente Que nos ayudará A alcanzar Esta meta La disciplina La disciplina Ha ayudado A crear muchas cosas geniales Y estoy segura De que también Te dará forma Que montón de basura Escuchen con atención No repetiré dos veces Si infringe Alguna de las reglas Del campamento Será Castigado Se ve O escucha Que alguien rompe Las reglas Si no me lo dice Personalmente Será Castigado Espero Que me hayan entendido Bien Si constantemente Rompen las reglas El castigo Se ve Mucho más severo Sé Cómo castigar Y no pregunten Qué pasará Con quien oculten Sus crímenes De qué crímenes Se está hablando Deberíamos preguntarle En persona Gracias a todos Y que tengan Una agradable Estancia En el campamento Pinewood Ok Punto 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 Ok Qué fue eso Cuida tu boca Jovencita Francine Me tengo que ir Tengo mucho trabajo Ok Ya se va Qué castigos Nadie me habló De eso Los tiempos Cambian Cariño Lo principal Para mí Es el bienestar Del campamento Algunas personas Hacen Lo que Otras les dicen Los demás También viven De acuerdo De acuerdo Con las reglas No puedes Evitarlo Y si tengo La oportunidad De construir El mío Haré Todo lo posible Es por tu propio bien Y que tengas Un buen día Niños Ok O sea Algo malo va a pasar Qué piensas Cauril Ok Eso es una locura Yo también lo creo Tengo un mal presentimiento Bien Necesitamos pensarlo bien Visitemos Visítame Si quieres hablar En cualquier momento Ok Cauril ¿Eh? Cauril ¿Eh? Quiero preguntarte algo ¿Qué coño eres tú? Puto, puto, punto ¿Por qué sigues durmiendo? Cauril What the fuck ¿Qué? ¿Es de mañana? Ok Eso es lo más cercano A tener una loli O algo así parecido Soy Madeline Si no estás al tanto Ok Madeline Madeline ¿Qué haces en mi cama? Por cierto No me importa Jajajaja Francis me pidió Que realizara una encuesta De opinión Y participaras en ello No tengo otra opción ¿Verdad? Eres muy ingenioso Lo pondré Abajo What ¿Qué necesito hacer? Esta es la primera parte De la prueba Necesitas responder Un par de preguntas simples No parece demasiado difícil Esto no es una pregunta simple Algunos de ellos Son difíciles Ok Pregunta Pregunta 1 ¿Eres un chico o una chica? What the fuck ¿Cuál es el truco? Solo responde la pregunta Obviamente soy un chico Creo que es obvio ¿No es así? ¿No es así? Yo hago las preguntas Cody Bien, bien Muy bien Pregunta número 2 ¿Estás listo? Eh, listo Debo responder correctamente Ok O sea, eres expulsado del campamento ¡Ojo! ¿Estás bromeando? Bien Próxima pregunta ¿Te atreves los chicos o las chicas? ¿Qué? ¿Estás segura de que este es el cuestionario? Contéstalo Pues obviamente los chicos La chica, la chica, las chicas Justo como pensé Muy bien Era obvio Espera un segundo Lo tengo Oh, por lo cierto Se le ven las braguitas por acá La última pregunta Eh, pregunta se fue No hay truco aquí ¿Cuánto Mide Tochinchi? What the fuck ¿Qué? Mústame las preguntas Quiero verlas Solo responde y me iré Me quedan muchas personas Con las que necesito hablar Tienes las preguntas Sobre la longitud del nepe No es asunto tuyo Bien, la longitud del nepe De mi chichi es Eh, eh, eh No sé Va, va, va Haz a ponerle Un tamaño estándar Un tamaño estándar El más grande ¡Wow! Ok Hace calor hoy, ¿no? Ok, al parecer Te pongo cachondona Tal vez la pregunta es la razón Cállate ¿Es todo? Por ahora sí Y ahora me tengo que ir Nos vemos más tarde Eso fue raro Demasiado raro Ok Pero bueno chicos Terminamos Lo que es la introducción Del juego De Campina El cual Probablemente Voy a hacer una serie En Librarie Así que no vayan a seguirme en Librarie Dejen su like señores Y si quieren Que traiga Así Casualmente Otro video en Youtube ¿Por qué no? Hay que llegar a mil likes Si llegamos a mil likes Continuamos en Youtube Si no Nos vamos a Librarie Así que Si no hay más que decir Yo me despido Soy Cauril Arriba el hentai Los secretos del calzo Y se alojaran Felices pajas Hasta la máxima Chao chao Muy buen juego Por cierto Chao chao